Oí, un, dos, tres, oí, 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 cambio la forma de la comparsa triste y a su son. Tan, 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 cambio y cambio otra vez del grupo el aragón. Y en quien, en quien, en quien, la vida que es una canción, solo repetiría lo que de alegría me llevará yo. Llegaron, 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 cantando al templo de todo lo que es un encanto. Para que a la cara le brinda un canto que se le hace alarma y hace un corazón. Hay tierra que sin ti jamás no hubiera habido carne a la vez en mi ciudad. Y jamás no hubiera nacido la cruz. La compañera, la que nos da la vida y nos libera. Cuando llega a febrero y se apaga el tiempo y solo suena nuestra voz que sirve gritar. Por el río de la plata, como si fuera, como si fuera. Llegaron, la casita atrás. Hay tierra que sin ti jamás. Y mira qué casualidad que nos hicieron tan iguales. Será que nos unió el espíritu de nuestros cadenadores. Será que irás como América desde la ciudad. Por eso sé que no me entiende la victoria de Europa. Música Y mira nunca estando de los espinos en el asiento. No es que no te lleve conmigo hasta el asado de la dentro. Música Y desde Uruguay le confieso que no solo viven. Hay los que estuvo ahora. No hay todos los días. No dejará el amor de aquella capitana. Verás que nací ahora tú. Para acá. Para acá. Para acá. Para acá.